Aceitunas del tiempo alineadas Hoy vamos a hacer aceitunas del tiempo alineadas, para ello necesitamos ajo, comino, orégano, pimiento molido, la cáscara de un limón, zanahoria pelada y cortada en rodajas y esto blanco que vemos aquí es rabanitas, las pelamos y las cortamos Lógicamente las aceitunas, yo ya las he comprado partidas y ya tiene el amargor quitado y vinagre, sal también le vamos a añadir, pero la sal ahora Bueno, en un mortero ponemos el ajo picado con la sal, una cucharada de comino, una cucharada de orégano y una cucharada de pimentón dulce, si la queréis picante pues le echáis un poquitín de pimentón picante Esta especie es de aquí de la Sierra de Cádiz, cuanto más buena sea la especie mejor nos saldrá Bueno, pues ahora todo lo vamos a majar un poquito También tenemos las aceitunas, las hemos enjuagado y metido en un bote de cristal Majamos un poco La especie con el ajo Que se quede así más o menos enterito, que no esté demasiado triturado Bueno, pues ahora le vamos a añadir el vinagre El vinagre que yo le voy a echar es vinagre de vino blanco Pero le podéis echar también vinagre de manzana si queréis La proporción que yo le estoy haciendo es para un kilo de aceitunas Y la línea yo le he hecho una medida de vinagre y dos de agua Bueno, vamos a mezclarlo todo muy bien para despegar lo que está ahí en el fondo Bueno, lo dejamos aquí reservado Y ahora en el bote de cristal hemos puesto la rabanita, la cáscara de limón y la zanahoria Si queréis también le podéis poner una hoja de laurel Yo no se lo voy a poner Y le voy a añadir un poco más de sal Y ahora le vamos a verter El mascado que hemos preparado Que es una medida de vinagre Por dos de agua O sea, quiere decir que le vamos a añadir el doble Una Y dos Vamos a mezclarlo todo muy bien Siempre con algo de madera Para que no se nos estropee Lo mezclamos todo muy bien de abajo hacia arriba Y entonces lo tapamos Y lo tenemos que dejar macerar Durante una semana más o menos A la semana lo probamos Lógicamente todos los días tenemos que moverlo Para que se nos vaya por igual cogiendo los sabores Entonces A la semana lo probamos Y si vemos que está ya a nuestro gusto Pues empezamos a comérnosla Espero que os haya gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!